Pero entonces Edison Romero Barba para continuar el espectáculo grande que estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes vamos con un gallino tiempo zárate Hola a todos Ignacio, su distinguida delegación que me acompaña desde los Fringues Conejos, en esta fiesta sencilla, fiesta hermosa hoy es sábado 30 de enero, proyectando ya casi están cerrando el mes de enero del año 2010 al hacer para mí que nos brinda la oportunidad de estar en esta tarifa a presentarles este digno espectáculo de décima para mí a los artistas con jun y para honor, Veragua Veragua, Veragua siempre sigue bañada por las aguas aquí está, de la tierra, del área de Mariato de la tierra de Restingue, de Flores, de Baranero, de Cobachón, de Arena, de Cacajilloso de toda esa gente hermosa vallada en Veragua, en la colorada, en la fin que el tono está Lidio Guerrero ¡S jobna De todo! ¡Oh Divulgara, eso me lo ven! ¡Qué belleza! Sé chulo de Certame, testimonio, aquí está suaborad de la familia Lonte. La complacencia para ustedes. No, yo quería cantar como un zapatero, pero está un momento. Que hace tiempo que no se canta el parejo. La cosa suya es que no quieren que yo cante mañana de huevo a huevo. No, yo quería cantar como un zapatero, pero está un momento. No, yo quería cantar como un zapatero, pero está un momento. No, yo quería cantar como un zapatero, pero está un momento. No, yo quería cantar como un zapatero, pero está un momento. Llore, compadre, no tengan miedo. ¡Oye eso! No, yo quería cantar como un zapatero, pero está un momento. No, yo quería cantar como un zapatero, pero está un momento. La ruleta del querer, compadre, 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 compadre. No, yo sé, no, yo quiero cantar como un zapatero, ya nospré. Se la dejaste un día y la quieres todavía. Cuenta como varo. ¡Ao, Maritana! ¡Ao! ¡Ao! ¡Ao, Maritana! ¡Cambio, Maritana! ¡Cambio, Maritana! ¡Qué me llosa! ¡Ao, ao! ¡Ao! 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 ¡Pero el ojo, compadre! ¡Llega la mujer bonita! ¡A mañana me voy con ella! ¡Llega la solita buena! ¡Bueno, así te adoraré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si está alegre, soy su fiesta Y si eso te molesta ¡Aguanta como varón! ¡Suscríbete al canal! 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 Que bien vamos a pedirle un aplauso a ustedes, vamos a pedirle un aplauso, muy bonita la expresión, el sentimiento, la distinción, la respuesta, la A, la composición de ambos artistas.